Novena por los contagiados de COVID-19 y por todos los enfermos. Novena a Nuestra Señora de Lourdes. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Preparación Oración diaria Oh amada Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre Nuestra, llenos de angustia y de tristeza, acudimos a ti en este tiempo de enfermedad, para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre los contagiados de COVID, los enfermos, sobre el personal médico del mundo, y sobre todos nosotros. Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima, Jesús obra por tu mano, ayúdanos, sana tantas víctimas del dolor, que podamos recobrar la salud de cuerpo y de alma, y alcánzanos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y fortaleza en nuestros sufrimientos. Recibid, oh reina compasiva, las súplicas, que pueblos y naciones unidos en el dolor, elevan confiados a ti. Virgen de Lourdes Ruega por nosotros Consuelo de los afligidos Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros, amén Día 1 La Luz El 11 de febrero de 1858, en Lourdes, Francia, La Virgen María se le apareció a la joven Bernardita, en la gruta de Mazaviele. En este tiempo, las grutas eran lugares sucios, oscuros, húmedos y fríos. Las llamaban, el cubil de los cerdos, porque allí iban a resguardarse los cerdos que pastaban en los alrededores. Y allí, precisamente, se le apareció la Virgen María con un resplandor de luz a Bernardita. Consideración del día María, fortalece a los tristes María misericordiosa, derrama tu alegría y esperanza en todos aquellos desconsolados. Tales un motivo en el Señor para empezar de nuevo, para vivir con más sentido y fe. Consuélalos y cúbrelos en tu regazo, que puedan gozar de tu maternal y dulce compañía. María, a ti te presentamos confiadamente sus penas, y te pedimos humildemente la piedad divina. Oración de intercesión Bienaventurada seas, o siempre Virgen Inmaculada, Madre de Misericordia, Reina del Cielo, salud para los enfermos, refugio de pecadores y consuelo para los afligidos. Tú que conoces nuestros deseos, nuestros problemas y nuestros sufrimientos, dígnate a bendecirnos y danos tu misericordia. Muchos han acudido a ti y han obtenido la cura para sus enfermedades, tanto espirituales como físicas. Hoy, nos presentamos a ti, con una confianza plena, a implorar tu maternal intercesión. Consigue para nosotros, oh Madre adorada, que nuestra petición sea concedida. Hacemos un momento de silencio para pedir la gracia. Oh Señora de Lourdes, Madre de Cristo, tú que tuviste influencia con tu divino Hijo, mientras permaneciste sobre la tierra. Ahora, tienes la misma influencia en el cielo. Ruega por nosotros, y obtén para nosotros de tu divino Hijo, nuestras especiales peticiones, si esa es la voluntad de Dios. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Santa Bernardita, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Ave María, Mujer Humilde, bendecida por el Altísimo, Virgen de la Esperanza, profecía de tiempos nuevos. Nosotros nos unimos a tu cántico de alabanza, para celebrar las misericordias del Señor, para anunciar la venida del reino, y la plena liberación del hombre. Ave María, humilde sierva del Señor, gloriosa Madre de Cristo, Virgen fiel, morada santa del Verbo, enséñanos a perseverar en la escucha de la palabra, a ser dóciles a la voz del Espíritu Santo, atentos a sus llamados, en la intimidad de la conciencia, y a sus manifestaciones en los acontecimientos de la historia. Ave María, Mujer del Dolor, Madre de los Vivientes, Virgen esposa ante la Cruz, Eva Nueva, seto extraguía por los caminos del mundo, enséñanos a vivir, y a difundir el amor de Cristo, a detenernos contigo, ante las innumerables cruces, en las que tu Hijo aún está crucificado. Ave María, Mujer de la Fe, Primera entre los discípulos, Virgen Madre de la Iglesia, ayúdanos a dar siempre razón de la esperanza que habita en nosotros, confiando en la bondad del hombre y en el amor del Padre. Enseñanos a construir el mundo desde adentro, en la profundidad del silencio y de la oración, en la alegría del amor fraterno, en la fecundidad insustituible de la cruz. Santa María, Madre de los Creyentes, Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Amén. Para vivir mejor. En febrero, el mes más corto del año, descubre y toma conciencia del regalo precioso que Dios te da cada día, y es el ahora. Mira tu vida en retrospectiva y reconoce que los años siempre son amigos cuando los has vivido bien. Por el contrario, cuando más has desperdiciado oportunidades, talentos, personas valiosas, los años juegan en tu contra. En la carrera de la vida, aprende desde el Evangelio ocho lecciones de sabiduría para vivir mejor, aprovechar el día a día, sanar conflictos y darle mayor sentido a tu existencia. Recuerda que más allá de las epidemias, el cambio climático y las crisis económicas, Jesús nos enseña que el reino de Dios ya ha llegado y que la vida abundante que Él promete para ti es hoy. Encuéntranos todos los martes y jueves a las 9 a.m. en vivo por YouTube y Facebook Live con Johanna Londoño y el Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!